Hola, soy Lina y estamos acá con Dani. Hola. Hola. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Chan, chan, chan. Ah, ¿te voy a decir yo? Sí. Vamos a hacer un reto con emojis. Sí, vamos a tener que intentar adivinar el youtuber con emojis. Algo que parece sencillo, pero puede que no lo sea. Yo estuve recopilando emojis que, según yo, representan a youtubers. Dice que, según yo, también van a representar a youtubers. De ahí a que realmente lo representen y podamos adivinarlo, hay un largo trecho, pero lo vamos a intentar. Chicos, así que quiero que dejen muchos likes para más retos en el canal. A ver si llegamos a, no sé, 70.000 likes. 80.000 likes. Y hacemos un reto con el team que se los venimos ya prometiendo. Y también, chicos, si no están suscritos, quiero que vayan ahora a suscribirse que tienen el canal en la descripción, así no se pierden ninguno de los videos. Y también activen la campanita para ser los primeros en Llega Siempre. Así que ahora les explico cómo va a ser la cosa. Yo voy a mostrarle los emojis. Ustedes los van a ver en pantalla. Él va a tener que intentar adivinar. Y así. Y vamos a ver quién gana el reto. Soy muy malo haciendo estas cosas. Soy muy malo haciendo y soy muy malo adivinando. Así que voy a perder seguro. Veamos. Otra cosa que no olvidé de decirles es que ustedes van a elegir el reto para el que pierden. Es decir, ustedes quiero que me dejen en los comentarios qué es lo que les gustaría que haga el que pierde este reto. Y lo vamos a hacer en algún otro video. Así que ahora sí. ¿Estás listo o quién empieza? Estoy listo. Empiécelo. Ok. Vale, voy a empezar con uno que yo creo que es muy fácil y es, no sé, es súper mega reconocible. Me ha faltado un emoji. ¿Qué? ¿Cómo? Porque era muy raro. No se había encontrado. Pero mira. ¿Qué? Es muy fácil. No sé. No sabes. Para, para. Le doy una pista, le doy una pista. No, para, para. Creo que es Inés. No. Espera. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Dro? Sí, no. ¿Por qué me pegaste? Era fácil, eh. Me pegó, me pegó. No, eh, eh. Ya verá el reto que me van a poner. No quiero saberlo. ¿Ya decís que vas a perder? Seguro. Es muy, muy, muy fácil. A ver, ¿fácil a tu nivel o fácil a tu nivel? Es muy fácil. Lo tenés que sacar a simple vista. Encelábelo. Por favor. Vale, ya sé quién es. ¿Quién es? A ver, creo que por la corona sé quién es, pero no estoy seguro. A ver, antes que nada, quiero que chicos, ustedes pongan en los comentarios si adivinan al youtuber. Antes de que nosotros lo digamos. A ver. ¿Ami Rodríguez? Sí. ¿Eh? Sabía. ¿Pero entendiste por qué el mundo? No. ¡Hola, terrícolas! No, no entendí por la corona, no. Y yo no le iba a poner la corona después que nos vamos a poner la coronita a ver si... No entendiste, ¿y por qué lo vas a poner en el extraterrestre? No, no se me acuerdo. Hola, terrícolas. Ahora viene el siguiente. Este. ¿Y no decís si es nena o nene? ¡Uy, se me olvidó! Digo nena o nene por el emoji, pero digo, no me... No es fácil, o sí lo es. Es complicado. No, 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 literal no... No, no tengo ni idea. A ver, te lo digo. A ver. México. Sí. Avión. ¿Significa que viaja mucho? Jo, a ver que con eso que hiciste el... Luisita comunica. Lo mato, lo mato. No lo adiviné, pero por qué. Es que si no me pones ni si es hombre o mujer, ¿y por qué la cámara? ¿Qué? Pues porque hace vlogs. Este es muy fácil. Son pocos emojis, pero lo tenés que saber. ¿Ok? Dale. Es que lo tenés que saber. No, no. Para, para, porque tengo que enseñar algo de aquí. Porque tengo que enseñar algo. ¡Ay, no fue el mismo! No. Es Javier Ramírez. Obviamente es Javier Ladinos. A ver. A ver. A ver. Es una chica, una madera mexicana y un ok. ¿Soy yo la única que sabe lo que significa? ¿Soy yo la que hizo una conexión muy retorcida para poder hacerlo? No sé. Sí, se me acaba de escurrir otro por hacerte un reto, pero no tengo ni idea de cuál es. Estabas pensando en otra cosa. Estaba como los platitos, los bonitos. ¿Cuál es? ¡Caelae! Este lo sabés. No he entendido. Para, para, para. Porque lo siento, gente de Venezuela, pero creía que era la bandera de Colombia. Tengo un serio problema. Diferente a la bandera de Colombia. También geografía. Es la divanda, es la divanda. La única diva soy yo. La madre de Chaki soy yo. La madre de Chaki soy yo. Sí, 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 sí. ¿Es mexicana? Sí. O sea, ¿el color ese representa su color de pelo? No, es una chica. Bueno, sí, es una chica, ya veo. Vale. Ok. Es fácil. Fíjate en el tercer icono. ¿Es Shusha? Sí. A ver. A ver, a ver. ¿Puedo fallar mucho? Mucho. No puede ser que lo hayas hecho. ¿Qué? A lo mejor he fallado, ¿eh? ¿Qué? ¿Eres tú? No. ¿En serio? ¿Cómo que yo? ¿Y por el hola soy Lina? No. Claro, el caput era más malito como, hola, soy Lina. Claro, pero ahí tendría que estar la nena. Esto es un conjunto. Es un conjunto. Es un conjunto. ¿Hola? No, ya sé quién es. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Es tu hermana. A ver, fíjate como, hola, gente de YouTube. Con el hijo de mi, me llamo Melina. ¿Podría ser? En realidad había pensado en mi casa, en el YouTube. Eh, está bien, se podía ir también, está bien así. Meli, te queremos. Ah, ese es fácil. Es muy fácil. Es Germán. Sí, hablas de Germán. Te toca, a ver. A ver, vale. Este es, creo que el más fácil de todos. Sí. En serio, ¿por qué te ríes? Porque todos dicen, este es fácil, este es más fácil. Ah, es el más fácil de todos. Este es más fácil de todos. Este es el más fácil de todos. Sí, sí, porque es como, son tres semojis, pero es súper, súper reconocible. Sí, la sabes. Pará, pero no me decís nada. No me decís que, o sea, son tres. Sí. Los polinesios. Los polinesios. Claro, pero vos no me pones banderita. No me pones nada. Pero era, era, dos chicas y un chico. Y es como, en YouTube, ¿dónde hay dos chicas y un chico? ¿En qué caso? Bueno, bueno, eh, dejame que a usted le desorienta con esas cosas. Dale. Vamos. Este es el último y yo creo que lo tiene que sacar. Lo tiene que sacar. A ver. No entiendo, a ver, yo entiendo los tres emoticonos, los primeros. Es que, no sé. No, 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 no soy yo. Es que, a ver se pone, pone, que es un hombre. Me acabo de ver que era un hombre. No es igual. A ver, dale, dale, dale. Lina, en realidad es lino. Concentrate que yo sé que lo vas a sacar. En alguno de sus videos sale con anteojos. En alguno de sus videos. Usa anteojos. No, no soy yo. No soy yo, no me puse a mí. No sé, a ver, a ver. Argentino que juega, pero que usa gafas. Lo he visto en persona. Sí. Vale, pero yo lo he visto, nunca que use gafas. No. Bueno. ¿Quién? Usa gafas. El Robley, ¿no? Sí. No, pero a ver, a ver, os cuento una cosa. Yo lo vi y sí lo vi con anteojos. ¿Y por qué no te acordabas? Pero porque en sus videos creo que no sale ni... Sí, sí sale. Alguno sale e incluso... De hecho, entré a su canal para corroborar y en las últimas niñas atrás tenía anteojos. En serio. No, parad, 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 parad aquí. Es verdad que sale. ¿Viste? Yo te dije. A ver, ¿sabéis esta clase de personas que las recordáis sin gafas aunque use en gafas? Pues yo... No, a ti te recuerdo solo con gafas. Así que hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Creo que tenemos un claro perdedor. Así que ahora quiero que dejes en los comentarios qué quieren que haga para pagar su derrota, chicos. Por favor, solo tengo una cosa. Que el mentiro tal vez está en la piscina, no. Que hace frío. Pensate en mí, que aquí tenemos el aire. Así que bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, recuerden dejar muchas likes, comentar, suscribirse, compartir. Recuerden que tienen el canal de Ani en la descripción, así que pasen y suscríbanse. Y será hasta la próxima. ¡Chau!